A ver, 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 es como, es como el, como si fuese un pariente de Drago, ah, mira, por los Farolins, ah, sí, mira, ¿eh? ¿Está la tía Pirula? ¿Está la tía Pirula se llama? Sí, parecía, capaz que es el tío Pirulo, a ver, claro, a ver, bienvenido, ¿cómo te llamás? Héctor. Héctor, 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 ¿de dónde? De Balvanera. De Balvanera. Héctor de Balvanera, ¿te anotaste o te anotaron? No, no, me anoté yo. ¿Te anotaste? Sí, sí, sí. ¿Y te dicen que sos parecido a esta persona? Seguro. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Muchos te lo dicen? Sí, varias veces, sí, sí, sí. Ah, pará, ¿y a vos te copa parecerte a esa persona? Sí, por supuesto. Ah, te cae bien esa persona. ¿Quién es? Pará, ¿lo conocemos todos a esa persona? Mucho, sí, sí. Ah, ¿mucho? Sí, sí, sí. Ah, es como alguien muy querido en Argentina. Sí. A ver, pará. A ver, a ver. A ver. Es que, pariente de Drago no sos. No, para nada. No, menos mal. No. Es que, Héctor, mirá, tiene las cejas de Drago. Mirá. Sí, mirá, es verdad. Mirá. Claro. Tupidas. Sí. Viste que hay gente que tiene ceja como ahí con un poquito pastizal. Claro. No. Mirá. Mirá. Pero no es pariente de Drago. No. ¿Pero es argentino? Sí, sí. Ah, es argentino. ¿Quién es? ¿Hernán? ¿Se te viene alguien? Sí, es... ¿Tiene que ver con el deporte? No, no. Pero no vale preguntar. Si ya arrancás preguntando, es muy fácil. Claro. Si no tiene que ver con el deporte, sé quién es. ¿Quién? ¿Tiene que ver con la actuación? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sos un actor argentino? Sí, sí. Ah, mirá. Pero, para venir, vení. No, vení. Una vez que estás... Tienes lindas cejas tenés, ¿eh? Gracias, gracias. Pero, acérquese. Mirá, ¿cuánto me dices? Un 88. Igual que yo, mirá. Mirá. ¿Igual? Ah, lo que pasa es que vos te pones hopo para parecer más. Es un ídolo de mi mujer. ¿En serio? Mirá. ¿Viste qué dijo? Esa parte, no. Eso es parte. De mi mujer fuera de lo... Que tu mujer, que la mujer de Héctor, que la mujer de Héctor es... O sea, te sigue. Lo sigue a Drago. Sí, sí, totalmente. Ah, tu mujer es más buenaza. ¿No le interesa lo que dice Laurita de mí? Y... Yo la voy a... ¿Cómo se... y viste? No le pregunté, pero... Yo le estoy sacando la cabeza. ¿Y a vos te gusta Laurita? Claro. Sí, por supuesto. Es hermoso. Y bueno, escúchame. Es que tenés cara de buen tipo. O sea, que la persona... Sí, no lo puedo decir yo. O sea, que la persona... Es buen tipo. Debe ser buen tipo. Sí, sí. Sí, mirá. Seguro. A ver... Ah, para, para, Dragus. ¿Ya tenés a alguien? Tenía, pero ahora de cerca no. ¿No? Bueno, no. No, pero... No, es que míralo. Sí, lo miro, pero no. Ah, sí, sí. Tiene algún rasgo de Marley y algo, pero... Marley? No, pero dale, dale. Decime el que habías pensado. A ver. Ahora de cerca no es. No, dale, fúgatela. No se ve bien de la cadera. ¿Quién? A ver, ¿quién es? No, pero de cerca no. Superhijitos me dijo. Me mató. No, no, Anduero, volvé, Drau. ¿Qué dices? Me confunde. Sí, la competencia de él. Ricardo Darín no sos por los ojos. No, no, no. A ver. A mí me sonás alguien muy familiar. Sí, es familiar. Que he trabajado con esta persona. No sé si Franchu o Valen tienen a alguien. Yo siento que lo sé. Que lo sabés. ¿Vos, Franchu? Yo, hasta que dijo muy querido, había pensado en Martín Redrado. Ah. Pero, y no. No. Pero sos alguien que sos actor. Sí. Que sos director. Sí. Dirigiste, dirigiste Sugar. Capaz no se acuerda porque. No sé, no es eso, pero puedo asegurar. Claro, pero, 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 pero sos grande. Grande de, no de grande del documento, del DNI. Grande de. Sí. Grande. Sí, la. Grande. ¿Me cachaste? Es que mirá, mirá. Grande, pa. ¿Sos? ¿Quién sos? Sí, Arturo Puig. Arturo Puig. Sí. Claro. Mirá. ¿Quién Arturo? Muy parecido, eh. Arturo Puig. Sí. Mirá. Grande. Solo para chequear. Solo para chequear. A ver. ¿Ibas a decir Arturo Puig? Me confundí, no era él. Luis Brandoni, pensé que era. Estaba segurísima. Arturo Puig con nosotros. Muy bien. Muy bien. Arturo Puig. Está bien. ¿Qué es Arturo Puig? Qué bien. Un beso a Arturo que lo queremos. Sí. Un beso a Arturo. Y ahora... A ver quién está. ¡Gracias!